¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien como siempre. El día de hoy, como ya les había comentado, les traigo el video de mis compras en iMats. iMats es este evento que se hace cada año en el Pasadena Convention Center y es... ahí se presentan todas las marcas de maquillaje y ellos llevan sus nuevos productos y así tú los puedes adquirir antes de que salgan a... antes de que salgan a la venta al mercado. Entonces sí, yo asistí este año con mis amigas Cindy y Jasmine. Grabé un blog acerca de eso, de iMats y de algunos eventos que estuvimos yendo el fin de semana. Así que ese video también ya se los voy a tener listo en estos días porque hay bastante que editar entonces por eso me voy a tardar un poquito más. Pero bueno, voy a empezar a mostrarles las cosas que yo me... Lo primero que les voy a mostrar es de esta tienda que se llama Lady Mass y aquí lo que venden son... más que nada lo que yo compré son pestañas. Porque ahorita sí ya que andaba como que en alerta roja con pestañas porque no tenía y pues aquí sí que me volví loca comprando porque agarré pura pestaña. Y esta marca maneja como dos tipos de pestañas. Que es esta, que es un poco mejor que la otra que ahorita les voy a mostrar. La otra vendría siendo como la línea económica de ellos. Y yo me compré todos estos pares de pestañas. Son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Son diez pares de pestañas las que me compré. Y me compré desde muy dramáticas hasta las más sencillitas que se puedan imaginar. O sea, me compré y sí que he variado de todo un poco. De la misma marca de ellos, pero como les comento, de la línea más económica, me agarré estas pestañas que eran seis paquetes por cuatro dólares, si mal no lo recuerdo. Me agarré seis... aquí solamente están mirando cinco, pero es porque yo ya usé unas de estas que son como únicamente para acentuar las esquinas de tus pestañas. Y ahí mismo me compré este que es un... como un estuche para guardar tus pestañas. La verdad es que está súper bonito. Yo ya tenía muchas ganas de comprar uno de estos. Se lo había mirado a varias chicas, pero no sabía en dónde adquirirlo. Entonces, en cuanto lo miré, yo sabía que lo tenía que comprar. Es... como pueden ver aquí ya tengo dos pares guardados y este es uno del paquete que les dije que ya me había estrenado, que es para acentuar las esquinas. Y pues sí, chicas, este me costó cuatro dólares. Lo siguiente que les voy a mostrar es de las brochas Bidilium Tools. Ya muchas de ustedes me las han mirado porque tengo un set de esta marca. Entonces, me compré únicamente esta brocha que es la 944, que es una brochita para hacer el contorno. Es... es como... no está tan gordita, pero lo que me gusta es que la punta la tiene como más puntiaguda. Que eso se me hace que es una muy buena para hacer el contorno y que quede súper bonito. La siguiente que me compré es esta y este es para el delineador. Esta es la número 708. Y otra para delinear que se me hace que está más delgadita todavía que la anterior que les mostré es esta, pero es de la línea verde que es de bambú. Y es la número 706 y esta es para hacer un delineado ultra fin. Lo siguiente que les quiero mostrar, que la verdad no podía dejar de comprarlo, es esta maravilla que les voy a enseñar. Este es como una esponjita que viene dentro de un estuche que es para limpiar tus brochas. Por ejemplo, como cuando te estás haciendo un maquillaje y no tienes suficientes brochas o solo no quieres ensuciar todas tus brochas, únicamente lo que haces... Miren, así luce por afuera. Lo destapamos y únicamente lo que haces es darle vueltas aquí. Por ejemplo, esta brocha que pueden ver aquí está sucia. Entonces, le damos vueltas aquí, vueltas y vueltas. Te la deja limpia para que tú puedas volver a utilizarla. Como se pueden dar cuenta, sí la limpió bastante. Miren, ya no me mancha para nada la brocha y con esta había aplicado un color negro aquí en la esquinita. Entonces, en verdad funciona. Ahí te hacen la demostración y obvio que quedas fascinada con esto, ¿no? Entonces, esto me costó 16 dólares, pero me cobraron tax. Entonces, pagué como 18.50 por esto y traía un repuesto. Porque esta esponjita como que se acaba, se va desbaratando. No es que se ensucie todas, sino que se va gastando, se va gastando hasta que no queda nada dentro de ese bote, pero trae su repuesto. Yo creo que esto es fantástico para todas, para todas. Únicamente, no solo para las maquillistas profesionales, que en verdad ellas lo tienen que tener, sino para quien sea que no tenga tantas brochas o que simplemente te deslojera ensuciar tantas brochas porque después, o sea, para lavarlas, ahí viene lo bueno. De la marca de Dose of Colors, ahí me compré únicamente dos labiales, que son dos, ¿cómo se llama? Lipstick Glows o algo así. Es como un labial, pero líquido. Y estos, este que traigo puesto es de estos que les voy a mostrar. Me compré este, que es el tono Black Rose y es un guinda. Es un color guinda. La verdad es que está muy bonito. Como este es de edición limitada, únicamente te vendían uno por persona. O sea, si tú decías, ay, pues yo quiero dos, quiero dos de ese color, no. O sea, lo siento chiquita, pero solo te podemos vender uno. Ok. Y este es el que traigo en mis labios, que este se llama Pinky Promise. Y es un, es un rosa, o sea, un rosa fuchsia, pero súper intenso. Súper, súper intenso. Me encantó, la verdad. El costo de este rosa fue de 15 dólares y este, el color como rojo que les mostré, rojo quemado, este era de 20. Y lo siguiente que les voy a mostrar es este set de brochas que la verdad es que se me hizo tan bonito. O sea, esto lo compré ya para salirnos. Yo, yo no iba a comprar brochas porque en realidad es que no siento que ahorita necesite brochas. Únicamente por eso me compré esa que les comentaba que era para el contorno y la de delineador que son las que más como, que más uso. Entonces, ya para salir, miré este set y la verdad es que no me pude resistir. No me pude resistir para comprarlo porque está súper bonito. Son estas brochas, pero o sea, lo que me gusta es, o sea, la combinación del color mint con el color lila así, como metálico y el pelito de las brochas es blanco y tienen las puntas en color mint. Estos son de la marca Royal y me costó 30 dólares el set. Ver todas las brochas que trae son 12 brochitas. De aquí, de la marca City Color, de estos son bastantes cosas. Y les quiero mostrar todo lo que viene aquí adentro. Voy a empezar es este set de labiales que son de la línea mate. Este set de labiales que también son mate, pero es bueno. Estos son de larga duración y estos son de duración, o sea, normal. Te los tienes que estar aplicando. Aquí que vienen dos, viene un rubor, no, perdón, es un polvo para contornear y son tres rubores aquí dentro. Esta paleta de correctores que la verdad es que está padrísima, ya me muero yo por utilizar esto. Lo que es este trío para contornear el rostro que está fantástico, este es uno de mis favoritos, vean. Trae el polvo para dar contorno, trae bronceador y trae iluminador. Aquí dentro también viene un primer. Tengo labiales que estos la verdad están padrísimos, chicas. Trae lo que es el labial en la parte de arriba y en la parte de abajo trae un gloss por si te quieres dar así como que una pasadita y se te miran los labios más brillos. Tengo estos que son como tinta para los labios pero es una tinta más cremosita. Estos son nuevos y la verdad es que estoy loca por utilizarlos. Yo creo que les voy a hacer un review o un video de primera impresión acerca de estos labiales que más que nada son como tinta para labios. Sí, o algo que me encantó fue que aquí en City Colors tenían o sea ya tenían una bolsa para mí personalizada aquí como ven tiene mi nombre así que muchas gracias a City Colors por darme esta bolsota llena de maquillaje que la verdad es que ya estoy así como que ansiosa por abrir todo porque yo soy súper desesperada o sea yo en cuanto tengo algo nuevo lo abro lo despedazo y lo que ya quiero es utilizarlo entonces sí otra cosa chicas que esta nos la dieron en el party de IMAX en un party que hizo la marca NYX a la cual fui invitada yo y mis amigas nos dieron esta bolsa que ustedes ven aquí y está repleta de maquillaje también o sea aquí adentro viene también esta bolsa que es de la marca Vivi como ustedes se pueden dar cuenta aquí atrasito tiene el nombre de la marca es una bolsa muy sencillita pero está bonita y también hay demasiado maquillaje aquí o sea ustedes no se imaginan la cantidad de maquillaje que hay aquí adentro por eso este video no lo puedo hacer ahorita porque entonces va a durar como una hora yo necesito que ustedes me digan si están dispuestas a ver un video largo para yo mostrarles todo esto porque o sea vean aquí adentro hay pero de todo hay correctores hay bases hay sombras polvo hay de todo chicas entonces o sea nomás vean como está de grande la bolsa y está completamente llena entonces yo necesito como les comento ustedes díganme si les interesa ver este video aquí vienen muchas cosas nuevas de los productos que va a sacar NYX así que el video si estaría bastante interesante ya por ahorita esto va a ser todo lo que les voy a mostrar espero y les hayan gustado mis compras la verdad es que fue muy poquito lo que compré este año porque no necesitaba tanto maquillaje yo a lo que iba era a comprar unas cosas de Anastasia y la cola o sea era de 5 horas obvio que no iba a ser una fila tan larga para comprarme algo iba a desperdiciar ahí todo mi día entonces no no compré nada ahí pero fui me la pasé bien después de ahí nos fuimos al party entonces todo estuvo perfecto y perfecto porque tampoco gasté tanto dinero entonces sí chicas las voy a dejar por favor déjenme sus comentarios regálenme sus likes no se olviden que estoy en todas las redes sociales o sea en todas en toditas Facebook Instagram Twitter y sí los links van a estar aquí en la caja de descripción las quiero mucho no se olviden que los videos son los lunes los miércoles y los viernes y les mando muchos 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 pero muchos besos abrazos y pura buena vibra chicas las amo bye